El Presidente de la República El Presidente no pudo estar con ustedes porque hace unos minutos que terminó la misa donde se inauguró la nueva iglesia y se hizo esa misa en homenaje a las personas fallecidas en la pintada, tuvo que salir porque al igual que nuestro Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, terminando el desfile, él y su gabinete totalmente completo viajaba a Los Cabos. Baja California, como ustedes saben, sufrió la embestida del huracán, así como nos pasó a nosotros hace un año, hoy le tocó a Baja California. Baja California, afortunadamente para Baja California, hasta el último reporte de las 10 de la mañana, no había deceso que lamentar. Esto fue muy importante, pero sobre todo la infraestructura, al igual que en nuestro municipio, fue dañada severamente allá. Entonces, él les manda una disculpa por mi conducto, al igual que nuestro amigo delegado, nuestro gran amigo Héctor Vicario Castrejón, quien también tuvo que viajar con él, atender unos asuntos allá en Acapulco y en Chilpancingo. Hoy es una fecha muy especial, una fecha tan especial que a la pintada llenó de luto, que a nuestro municipio entero llenó de luto. Pero hoy, así como se da una gesta histórica, la noche del 15 de septiembre, igual aquí se dio un hecho muy histórico para todo el país, porque lo que pasó en el Edén trascendió las fronteras. Y gracias a ello, fue que la ayuda pudo llegar a la pintada antes de lo previsto. Un día como hoy, a unos cuantos minutos de esa gran tragedia en la pintada, al igual aquí en el Edén, se sentían los embates de la tormenta Manuel y del huracán Ingrid. Fue algo histórico en nuestro municipio, en nuestro estado, una tormenta de tal magnitud que dejó sepultadas a más de 70 personas en la pintada. Fue aquí, donde gracias a todos ustedes como comunidad, gracias a las autoridades que tenían en ese momento, como Lupe, como el borrego, gente, un día le dije su nombre y me dice, se enojó, me dijo que no, que él era el borrego. Digo, pues ya no le digo su nombre porque se enoja. Entonces, imagínense desde aquí, desde aquí pudieron ustedes mandar vía Facebook, vía Internet, lo que estaba aconteciendo en la pintada. Ya estaban comunicándose al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, sobre lo que estaba sucediendo allá en la pintada. Y el Edén, el Edén fue ese pueblo, ese pueblo que pudo, pudo poner en alerta a todo el país sobre lo acontecido en la pintada. Y empezó a llegar la ayuda a la pintada, gracias a ustedes. Ustedes también tenían grandes afectaciones, pero fueron solidarios con ese pueblo que lejos de las afectaciones materiales, había perdido vidas, vidas humanas, niños, jóvenes, adultos. Eso, eso jamás se le va a borrar a nuestro presidente de la república, jamás se le va a borrar de la memoria del Edén. Y es por ello que lo anunció nuestro secretario de la Sedatu hace 15 días. Y el ingeniero Alfonso también se los dijo, se van a mejorar las vialidades en el pueblo. Hoy, a un año de la tragedia, el Edén está recibiendo el beneficio de rehabilitar su escuela al 100%. Son 110 viviendas las que están autorizadas para su construcción. Y además, hay otras más que van a llegar derivados de la gestión que hemos hecho ante el secretario de Sedatu, para que a través de FONAPU podamos aterrizar en el municipio 400 viviendas extras, de las cuales el municipio aporta una parte, la federación aporta otra y el beneficiario aporta también. Pero el beneficiario no va a aportar en efectivo, lo va a aportar con mano de obra. Entonces, no quiero que existan entre ustedes rencillas, no quiero que existan entre ustedes malos entendidos. El Edén, el Edén está en el camino del progreso. Y gracias a esa organización que tienen ustedes como pueblo, a esa organización que hemos visto, los tres órdenes de gobierno y las fundaciones, esa, ese compromiso nos los llevamos siempre porque los vemos bien organizados. Vamos a hacer una mención, y podemos decirlo honorífica, a un hombre que jamás nos imaginamos que iba a pisar estos lugares. Recuerdo muy bien, Guadalupe Borrego, que en ese tiempo nuestro amigo Juan Barna, acompañado de ese gran hombre, el Güero Burillo, traían la intención de traer los beneficios a la pintada también. Por azares del destino, alguien le dijo al Güero, cuando venía en el Ángel Azul, que así ya quedó bautizado ese helicóptero, el Ángel Azul, porque fue un helicóptero que nos brindó la ayuda durante más de dos meses. Imagínense, durante más de dos meses, donde solamente nosotros como municipio poníamos el diésel y le pagábamos al piloto. Para que alguien tenga esa sensibilidad de decir, yo ayudo con todo lo que yo tengo. Imagínense cuánto cuesta un helicóptero. Si un carrito viejito que tenemos a veces, no se lo queremos prestar al vecino, porque le puede hacer otro rapón del que ya tiene. ¿Verdad? Imagínense un helicóptero. Pero él sabía que las familias guerrerenses estaban en desgracia. ¿Y qué hizo? Juan Barnard le dijo, ¿sabes qué, Güero? La llamada de auxilio, el SOS, llegó del Edén. Y dice él, ¿dónde está el Edén? Iba a bajar en la pintada, pero la pintada ya tenía tantos ojos puestos en ella para ayudarla, que el Güero Burillo dijo, vamos al Edén. Y miren, aquí, aquí el Güero Burillo hizo un compromiso moral. Vio el Edén, conoció a su gente y dijo, no voy a descansar hasta que el Edén goce de mejores beneficios, de mejor infraestructura, que la gente no sufra porque no tienen una vivienda digna. Y fue en lo primero que se abocó. Imagínense qué tanto podemos lograr con hombres como él si seguimos en esa ruta, en la ruta de la organización, de la cordialidad. El Edén es reconocido a nivel Estado, no se diga a nivel municipio, pero sobre todo está en el cariño y en el corazón de nuestro presidente de la República. La ayuda va a llegar para todos, de eso pueden estar seguros. Algunos con vivienda, otros verán sus drenajes, sus calles pavimentadas, otros verán que sus cosechas de café cada día serán mejores, pero sobre todo que es un compromiso también de nuestro presidente de la República lograr que nuestro café realmente tenga un valor en el mercado que ayude a que ustedes, todos ustedes que viven en el Edén, logren reactivar esa economía tan precaria que tenemos. Es difícil, no se requiere de un año, de dos, de tres. Se requiere de que día con día estemos luchando, no desmayemos y que sobre todo tengamos esa gran esperanza y esa gran confianza de que nuestro presidente de la República, el senciado Enrique Peña Nieto, jamás nos dejará de su mano. Guerrero para él es prioridad. Y les comparto, nada más de la inversión en el municipio de Atoyaca de Álvarez Guerrero, que fue el más dañado en todo el Estado, son más de 800 millones de pesos. Desde vivienda, caminos, puentes, beneficios también sociales, apoyos de proyectos productivos, todo, los ojos están puestos en Atoyaca de Álvarez y no podemos dejar ir la oportunidad. Hoy más que nunca, deberemos de brindar las facilidades a nuestras autoridades, deberemos de dejar nuestras autoridades actuales, que también los que ya fueron se vayan involucrando con ellos, que los ayuden, que se dejen ayudar. ¿Qué mensaje les ha dejado nuestro presidente de la República siempre? Que él trabaja para todos los mexicanos, que él no distingue partidos, no distingue ideologías, no distingue religiones. Para él todos somos mexicanos y todos necesitamos salir del atraso en el que nos encontramos. Yo les dejo un saludo, un abrazo afectuoso de nuestro delegado, les dejo un abrazo igual afectuoso de nuestro secretario, también un saludo muy afectuoso de nuestro gran amigo, el Güero Burillo, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias.